Hasta luego que se de Viña del Mar llegó el dibujante y diseñador gráfico Guillermo Galindo, más conocido como Mala Imagen, para presentar su último libro Malditos Humanos en el marco del Día de la Ilustración. Se trata de su novena publicación en la que recopila viñetas con crítica social, contingencia y humor. Malditos Humanos